Y lo hacemos porque todos participan, todos participamos. Es un diálogo circular y son muy inteligentes los periodistas, mujeres, hombres que participan en este encuentro cotidiano, en este encuentro permanente. Y sí, mucha gente ve este programa, muchísima gente, porque no hay censura, se habla con absoluta libertad. Y sí cuestionamos a los medios que están demasiado cercanos al poder económico, demasiado cercanos al poder económico y distantes del pueblo, pero no censuramos. Lo que se ejerce es el derecho de réplica. A todos los respetados. Ningún periodista en México es perseguido. Ningún periodista es censurado. Hay veces que vienen algunos dueños de medios de información muy importantes por su poder económico y para buscar que les dé un trato privilegiado. Insinúan que si tenemos un periodista incómodo, un conductor de radio, de televisión, un columnista que no nos agrade, con una simple señal con un gesto, bastaría para que se deshicieran de él, que lo ocurriera. No, nunca hemos hecho eso. Al contrario, no queremos que se corra nadie. Imagínense si de repente, Olegario Vázquez, le dijera a Ciro, Ciro, a ver, Ciro, ya nos estás afectando mucho porque no es buena la relación con el gobierno y ya no es como antes. No me lo ha planteado nunca, Olegario. Pero si me lo planteara y se va a Ciro, imagínense. Primero, es una injusticia. Eso es contrario a nuestros principios. Eso es contrario a la libertad. Y políticamente también, ¿qué se diría? Ya están censurando. Son iguales. No, no somos lo mismo. Aunque le dijéramos a Radio Fórmula, Jaime Azcárraga, es muy molesto, muy molesto, muy molesto. Joaquín López Obriga. No, 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 no. Joaquín es un periodista libre y nunca nosotros nos atreveríamos. Ni siquiera a otros más groseros. Sí, Loret, aunque Loret es muy calumniador, pero no es grosero. Hay unos que mientan madre. No voy a hablar de ellos. Que viva la libertad.